Día de San Valentín El 14 de febrero es el día de San Valentín. Es un día sobre el amor. Mostramos nuestro amor de muchas maneras. Ana le da una carta a su papá. Ella lo abraza. Sam escribió un poema. Se lo lea a Ellie. Tyler le da flores a su mamá. A ella le encantan. Lily abre una caja de chocolates. ¡Qué rico! Beth hace galletas en forma de corazón y las comparte. Los niños tienen una fiesta. Entregan cartitas de San Valentín a sus compañeros. A Grace le encanta el día de San Valentín. Cosas del día de San Valentín. Caja de chocolates, cartas, flores, galletas en forma de corazón. Fue muy bien.